8 de la mañana, 36 minutos, estamos directamente desde la gobernación del departamento 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 Es un panorama un poco complicado, hay una gran cantidad de personas en la planta baja de la edificación, hay seguridad policial, tanto abajo como en el tercer piso, para evitar cualquier alteración del orden público aquí en la gobernación del departamento del Chocó, sometida desde ayer a un poco a la incertidumbre de saber quién es el que rige los destinos del Chocó. O Farly Perea, Rentería, quien estaba encargada, o Ariel Párez Oscalderón, quien ayer hizo presencia aquí, diciendo que no tiene ningún impedimento para asumir su condición de gobernador del departamento del Chocó. Este es el panorama, gente que deambula por aquí por los pasillos de la gobernación y el panorama nos indica que aquí trabajo como tal a esta hora no hay en la gobernación del departamento del Chocó, o al menos en muchas de sus dependencias. No sabemos si hacia el interior del despacho hay ya funcionarios, pero desde que RT hace presencia aquí no hemos visto el ingreso de ningún funcionario al despacho donde está la oficina del gobernador del departamento del Chocó. Vamos aquí caminando por los pasillos justamente de la gobernación en búsqueda de funcionarios, este es por ejemplo la Secretaría General y la encuentro como un poco desolada, no hay un funcionario allí presente. Y ese es como el panorama de la gobernación a esta hora de la mañana, mucha gente en los pasillos, que me imagino que no tiene mucho que ver con la gobernación directamente, y otros en sus oficinas, unos que otros en las oficinas, pero la actividad laboral aquí es atípica esta mañana. Yo gusto, es atípica esta mañana la situación laboral, porque a esta hora normalmente estaría esto lleno de funcionarios, ¿este qué dependencia es? Esta es la jefatura de gabinete, que depende muy directamente del despacho del gobernador, de ahí también depende la oficina de prensa de esta secretaría, y ustedes están viendo en las imágenes cómo se encuentra a esta hora esta oficina. Dicen que no, la llave del despacho del gobernador, ni siquiera, no la había, no la han traído. Sí, aquí nos informan que no hay llave para abrir el despacho, ese es como el panorama, ¿sí? ¿Dónde está el gobernador en este momento? Sí, lo pueden llamar por favor, así no, si nos cuenta con qué panorama se encontró, sí ya, queremos que venga el gobernador. Aquí está, hoy no hay atención al público, ¿este qué despacho es? Secretaría General del Grupo de Talento Humano. Ahí está el anuncio de que hoy no, no sé si es permanente, o es por hoy o está hace rato, ahí ayer no nos fijamos ayer realmente qué estaba pasando. Aquí está el gobernador, que está pendiente, vamos a preguntarle justamente con qué panorama, con qué panorama se encontró el gobernador esta mañana aquí en las dependencias. Gobernador Ariel Palacio, buenos días, ¿con qué panorama se encontró esta mañana aquí? No, lo primero pues, darle gracias a Dios por haber retornado aquí, al Palacio de la Confianza, a todo el pueblo chocuano que nos ha respaldado mayoritariamente. Si tuviste la entrada, la verdad es que eso lo emociona a uno, ver a la gente que se sacrifica, que deja sus quehaceres en la casa por venirlo a uno a recibir. Y bueno, ahí está, esas fueron las muestras de afecto de todo ese pueblo chocuano. La verdad es que estoy muy agradecido con todos y cada uno de los chocuanos que nos han respaldado, y con los que no, no, pero yo creo que en la democracia tiene que haber divergencia y tiene que haber debate. Afortunadamente, nosotros tenemos los hechos en derecho que nos dan esta situación de regresar aquí al Palacio de la Confianza. Desafortunadamente, la gobernadora encargada y sobre todo uno de sus asesores, creo que el ministro, el secretario del Interior, no ha entendido, no ha interpretado el oficio. Inclusive, le dejan como la cascarita para que ellos sigan prevaricando. Yo tengo la convicción y teníamos ese conocimiento de que nos dieron, de que se falló la tutela, nosotros teníamos todo el derecho de retomar nuestro puesto. Entonces, desafortunadamente no lo hicimos en ese entonces, esperamos una última, otra audiencia, que fue la del 17, y bueno, y en concordancia con las normas colombianas, estamos aquí. Que eso es lo que dice el oficio del ministerio. El ministerio, lo último, lo que dice el señor, usted de acuerdo a la constitución y la ley, ¿cierto?, utilice sus herramientas. ¿Qué no me van a decir que no se lo utilice? Es problema mío. Mire, es que saben que cometieron, o que venían cometiendo, ¿sí me entiendes?, un prevaricato, y por eso ni siquiera son capaces de decir, utilícelos, sino usted verá si los quiere utilizar o no los quiere utilizar. Pero a ver, gobernador, y frente a la situación de que vemos aquí la gente en los pasillos, no hay ingreso al despacho, ¿qué va a hacer? Sí, la verdad es que no quisiéramos que este tipo de situación se presentaran, pero mire que nos dejaron la puerta cerrada, yo no sé por qué nos cerraron toda la gobernación. Vamos a llamar ahí a un señor Ferrer, eso es lo que tenemos, ahí están las autoridades, los testigos, ¿sí?, que nos van a ayudar a empezar y que podamos hacer un inventario de todo y cada una de las cosas que... Ya llegó Ferrer, ya... Ah, no, no sabía, no sabía, ya, ya. Bueno, listo, pero qué bochorno tan feo, qué bochorno tan feo que nosotros tengamos que acudir a este tipo de situaciones sabiendo que estamos en un estado social de derechos y con personas que consideramos nosotros que son educadas y que están formadas profesionalmente para que este tipo de cosas no se presenten. A ver, gobernador, después que hablamos ayer, a hoy, ¿no hubo comunicación con la gobernadora? No, 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 ya siempre la comunicación ha sido a través de comunicados públicos y entonces ha sido muy difícil nosotros, pues, hacer un proceso de empalme. Nosotros ahora vamos a convocar a todos los secretarios de despacho para saber en sus diferentes carteras qué situaciones se encuentran apremiantes y que tengamos que atender inmediatamente. Bueno, le damos entonces para que atiende esta primera situación. Aquí estamos acompañando justamente, abriendo la puerta del ingreso al despacho de la gobernación del Chocó. Están expertos en el tema, ya que no hubo la llave normal para esta situación. O sea, se tuvo que acudir, se tuvo que apelar a este tipo de prácticas. Yo sí quisiera que nos hicieran los videos con todo lo que está ahí, que eso es lo que queda como archivo, porque desafortunadamente no pudimos encontrar absolutamente a nadie, ni las secretarias, ni nadie aquí en la oficina del despacho de la gobernación. O sea, que si usted no viene hoy, entonces aquí no hubiera habido atención hoy. No sé, yo creo que hubiera pasado, aunque lo que yo tengo conocimiento es que acá poco o nada hacían presencia las personas que estaban encargadas aquí en la gobernación. ¿Los organismos de control del gobernador, usted les ha oficiado algo, les ha dicho que se vino allá a asumir su cargo? Yo le informé ayer a la Procuraduría para que hiciera acompañamiento, sobre todo en el proceso legal. Desafortunadamente, contra la Procuraduría y a la Procuraduría no le informé para este tipo de eventos porque no me lo esperaba. Sí, sí, sí. No me lo esperaba. Entonces, pues aquí estamos. Yo creo que están ustedes como medios de comunicación. Nosotros no tenemos la intención de perjudicar aquí absolutamente a nadie. Muy bien, va ingresando en este momento el gobernador Ariel Palacio. ¿Hace cuánto no ingresaba aquí a esta parte de la gobernación? No, la verdad es que desde más o menos el 22 de marzo del año pasado. Bueno, 14 meses ya, 14 meses. Vamos a ver cómo consigue allá su despacho, a ver cómo. Aquí estamos y vamos a seguir de puertas abiertas, Jairo, para todo el pueblo chocuano, para que, o sea, qué cosas, que este tipo de situaciones se presenten, sea con personas profesionales, personas de, digamos, de la Colombia humana, ¿sí me entiende? No, chocuano, chocuano, que somos todos. No, del pacto histórico de la Colombia, de Colombia humana, que se presten para estas cosas. ¿Qué tal si su jefe estuviera viendo este tipo de situaciones? Muy complejo. ¿Qué tal si el doctor Daniel Quintero, Petro, el doctor Petro, estuviera viendo este tipo de espectáculos? Pues son a los dos que han sentido en algún momento que les han faltado en sus derechos, ¿no? Los dos, los dos han pasado por situaciones parecidas. No sé, la verdad es que... No, el presidente y Quintero, los dos. Sí, sí, claro, el presidente y Quintero, y mire que eso se volvió un espectáculo. Nosotros no hemos querido hacer así. ¿Cuánto le debo? No, falta, falta, tranquilo, tranquilo, no, sí, sí. Ya, 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 ya no conocen el despacho. Qué pena, yo pensé que esto estaba... Oye, pero esto es un búnker. Apenas están en la sala de junta. Es el primer asunto como gobernador, en el primer pago. Esto es un búnker, oye. Ya íbamos a hacer, ahora sí hablamos. Vamos a hacer, ahora sí hablamos. Aquí ingresa el gobernador al despacho. ¿Este es el mismo que dejó? Sí, este es el mismo despacho. Lo que no sé, las cosas que están aquí, aquí estamos. Está, pero está... Hubiéramos querido haber entrado con la gobernadora saliente. Claro. Como lo vamos a hacer con Dios por delante, con el próximo gobernador del departamento, o gobernadora del departamento del Chocó. Bueno, proceda, ahí sí lo tomamos en cámara. Claro, claro. Ahí estaría el palacio, retoma en este momento el despacho. Hubo la necesidad de cerrajeros especiales para acceder a las oficinas. No había nadie que le hiciera entrega. No hay documentos, al menos visibles, acá en el... Pareciera que no. ¿Es muy bueno hacer un pequeño inventario? Sí, 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 sí. Va a pedir que hagan un inventario de lo que está en el escritorio. ...organismo de control, porque pensé que esto no hubiera ser necesario. La verdad es que tal vez como uno actúa, uno piensa que las demás personas actúan, pero veo que es totalmente diferente. Piden que se les respeten derechos, pero ellos no respetan los derechos. Sí, y sí, yo sí quisiera que la doctora Farnes hubiera venido. Que somos dos profesionales chocuanos. Sí, sí. Gobernador. Son dos personas que nos hemos nacido y nos hemos codiado aquí con toda nuestra comunidad y mire este bochorno tan feo. ¿A qué nos va a convocar a los secretarios? No, ya inmediatamente los atendamos a ustedes, porque, o sea, gustosamente ustedes están acá. Hablemos un ratico, nos distensionemos, inmediatamente ya los convocamos a todos los secretarios de despacho. Sabemos que algunos andan en comisión atendiendo situaciones en la geografía del departamento del Chocó, pero bueno, ahí hay unos técnicos, unos de división técnica que también pueden asistir a este primer consejo de gobierno que vamos a convocar ahora en la mañana. Muy bien, ahí está pues la noticia, es que el gobernador convocará en forma inmediata a los secretarios de despacho para recibir de ellos información de primera mano de cómo están sus carteras y tener una idea de cómo está la gobernación del departamento del Chocó. Hay helado ahí, ¿qué? ¿No vas a comer un ceviche ajeno? Sí. Absolutamente toda una revisión minuciosa de cada una de las dependencias aquí del despacho del gobernador. Se quiere evitar inconvenientes, el mandatario ha dicho que desafortunadamente no convocó a los organismos de control porque no se esperaba que hubiera una situación extrema como esta de que nadie accediera aquí a entregarle el despacho, por lo que ha lamentado no haber convocado a los organismos de control, como sí lo hizo para otros ministerios de este proceso que ha sido bastante dispendioso, bastante largo, 14 meses haría el palacio fuera de la gobernación, un año prácticamente en casa por cárcel y ahora ha regresado a su despacho aquí en la gobernación del departamento, un tema que para muchos era casi que imposible, ¿no? Que no se esperaban que pudiera suceder, se ha dado, se está dando y RTV está registrando este momento clave para el departamento del Chocó que vamos a ver en qué termina toda esta situación, toda esta novela que ha tenido en vilo, aparte, a gran parte del departamento del Chocó. Lo que viene ahora, pues ya lo ha dicho el gobernador, es un consejo de gobierno, el primero que convoca después de su regreso y posteriormente ya a trabajar en firme en las cosas que demanda el departamento, las prioritarias, las que no dan espera para buscarle salida a la crisis que está viviendo el departamento del Chocó. Ha sido reiterativo, ha lamentado muchísimo la actitud de la gobernadora Farley Perea en el sentido de no hacer presencia aquí y ha dicho que muy al contrario del mensaje, del pensamiento del presidente Gustavo Petro y también del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que han sido los dos víctimas de situaciones parecidas y que han defendido siempre su inocencia y sus derechos a estar en los cargos y que afortunadamente se les dieron. Cree el doctor Ariel Palacio que ese mismo criterio debe aplicarse en su caso porque él ha sido también cree él víctima de unas situaciones no esperadas, unas situaciones que no todas han estado en justicia pero que ahora se parece ser se le están devolviendo sus derechos. Así es que ya el gobernador se prepara pues a trabajar ya en forma, ya está sacando de su moral los papeles, los documentos que requiere y vamos a ser testigos de este momento después de 14 meses de Ariel Porfera de la gobernación acompañándolo aquí en este regreso que lo hace rodeado de muchas personas, de muchos amigos. ¿Secreto qué es? Es la agenda militar. Ah, la agenda militar. Ah, sí, los documentos que le entregan los militares que tienen que manejarlo con mucha con mucho recelo el gobernador, ahí la bitácora de todos los hechos de lo que se va presentando en el departamento del Chocó en materia de orden público. Gobernador, ya sabe, ya tiene algún reporte de la situación por ejemplo de jurador, sabe lo que está pasando allá. Sí, sabemos que hay un paro, pues para allá, para eso viajó el secretario del interior y el secretario de educación con respecto a atender los requerimientos que tiene la comunidad, pues yo voy a estar en contacto con ellos para ver cómo se va desarrollando todo y cada una de las actuaciones y las situaciones que se presentan allá. ¿Y si la situación demanda su presencia, se iría a jurador en cualquier momento? Inmediatamente. Yo en jurador ya gracias a Dios tenemos una pista habilitada, ya la comunidad puede acceder vía aérea y rápido a la cabecera municipal de jurador, la cual pues si en un momento dado se necesita que uno haga presencia, pues lógicamente iríamos de inmediato. Claro, conoce mi mente también la situación de la charcazón, ¿no? Que ese es otro de los huesos duros de rober que tiene como gobernador ahora que ha regresado. Sí, la verdad es que ayer, esta mañana me llamó un medio allá de comunicación de la provincia del San Juan y estuvimos hablando con respecto a ello y darle total tranquilidad a la población de la región del San Juan y sobre todo los que utilizan ese puente de la charcazón que sirve a toda la región, que nada se va a traumatizar. En el día de ayer la gobernadora encargada estuvo, pero estuvo acompañada de algunos secretarios de despacho, pues lógicamente que pensar que ya no pudo haber venido o no quiso venir pues como a rendir, no a rendirme, a dejarme la información con respecto a las situaciones apremiantes que tiene el departamento del Chocó, pero tengo que manifestarle a todos los habitantes de la región del San Juan que utilizan ese puente de la charcazón que vamos a retomar todos y cada una de esas acciones que ya venía adelantando y para que de una manera rápida podamos solucionar ese inconveniente. A ver, gobernador, ¿podría ser, no sé si como estrategia de gobierno y siendo que usted ha estado tanto tiempo por fuera del cargo, visitar algunas regiones más puntualmente y más seguidamente en esto que resta? Claro, nosotros en nuestro programa de gobierno teníamos planteado realizar unos consejos territoriales de administración, alcanzamos, debido a la pandemia no pudimos comenzar a hacerlo desde temprano, después debido a también a mi sacar el puesto por el proceso judicial que estoy afrontando, pues no hemos podido arrancar con ese gran proyecto que teníamos para visitar a todas las regiones del departamento del Chocó. Me imagino que en su mente está ya la idea de darle prioridad donde están los problemas más serios. Sí, la verdad es que nosotros, nuestro plan de desarrollo lo que plantea es que los recursos que nos llegan de, sobre todo lo que tienen que ver con regalía, invertirlos en todas las regiones del departamento, por eso yo hablo que acá en el municipio deberíamos como darle su poquitico para que se desarrollen obras importantes en esos territorios. Esto me da para preguntarle, la última conversación fue Pedro, que estuvimos con el gobernador antes de la suspensión, que nos habló de los recursos que iban a invertir, que estaban en banco y que le iba a llevar a cada región una obra. ¿Sabe qué pasó con esos recursos desde que usted habló en ese momento? ¿Están todavía? ¿Se invirtieron, se abrieron licitaciones? ¿Qué pasó? No, la verdad es que, o sea, lo que ya, lo que había quedado programado, pues lógicamente se destinó, ya nosotros sabemos, pues lógicamente por algunos medios de información tenemos conocimiento. Sin embargo, estamos muy pendientes y vamos a ver qué información tenemos, qué información tenemos con respecto a lo que tiene programado para, lo que tiene programado para este año. O sea, que los recursos de regalar ya vienen por bienio. A nosotros nos tocaría ejecutar la mitad de este bienio. Entonces, nuestro propósito es que una vez conozcamos qué ha comprometido la doctora Farley, porque no tengo conocimiento, esa información fue muy cerrada entre ellos aquí internamente con su equipo. Inmediatamente nosotros vamos a disponer, ¿sí? Que se sigue invirtiendo en todo y cada uno de los territorios del departamento del Chucón. Yo tengo que manifestarte que nosotros venimos invirtiendo. Si lo miramos desde el norte, ya estamos haciendo, se están ejecutando obras en Capurganá, ¿sí? Donde se está haciendo un parque con recursos de regalía, más se está pavimentando una calle, ¿sí? En la cabecera municipal se está pavimentando la calle del puerto a conectar ya con el pueblo. Así mismo ya tenemos programado invertir para terminar la vía del puerto de un guía a un guía, porque la alcalde ha trabajado un pedazo, nosotros vamos a seguir invirtiendo ese pedazo. En Río Sucio, pues ya tenemos planteado la pavimentación de 10 kilómetros, ¿sí? Porque eran 7 kilómetros que no se alcanzaron a hacer debido a que ese proyecto se desfinanció. Ya tenemos un proyecto en la vía del Río Sucio va a girar, partiendo de Río Sucio, lógicamente. Entonces el proyecto ya lo tenemos formulado, ya estuvo la primera revisión, esperamos que próximamente lo podamos aprobar o darle la viabilidad y lógicamente asignar los recursos que serían aproximadamente 10 kilómetros de Río Sucio hacia Bajirá. Adicional a eso, ya nosotros nos habíamos dejado, aprobado un proyecto que era la construcción de un puente en brisa, ¿sí? Ya ese proyecto fue aprobado a través del último CAP, ¿sí? También venimos haciendo obra en el caso de Carmen de Darien. Así sucesivamente, si yo me pongo a mencionar todo lo que nosotros hemos podido realizar en el tiempo que hemos estado acá, con mis baches, mis salidas, mis entradas, pues lógicamente es un balance muy positivo que tenemos que mostrarle al departamento de Chocó. ¿Cuál va a ser la prioridad, gobernador Ernesto, que resta? No, seguir trabajando. Aquí nosotros, salvo que el departamento de Chocó, falecemos de muchas situaciones, el tema de orden público aquí en Quibdó, en toda la geografía del departamento. Tenemos el tema de saneamiento básico que no hemos podido tener acudito en nuestra región, el tema de electrificación. Nosotros todavía tenemos nueve municipios o nueve cabeceras municipales de las 32, porque ya la está Belén de Bajirá, el nuevo Belén de Bajirá, pues que está sin energía 24 horas. Entonces, tenemos que seguir trabajando cogido las manos del gobierno. Entonces, esperamos que se apruebe el plan de desarrollo de la nación y nosotros poder aunar esfuerzos y sacar grandes obras para el departamento de Chocó. Y no se olvide que le toca afrontar debate electoral, ser fiel balance de lo que va a pasar en ese ejercicio. Sí, la verdad es que en todos estos procesos se presentan eso y uno pues esperaría que alguien que lo que sucediera fuera menos de la misma corriente que uno tiene. Sí, claro. Y un empalme sin problema. Me imagino. Pues en el caso mío, pues no va a haber ningún inconveniente. Nosotros sabemos que cuando lo que nos pertenece, lo que tenemos derecho por ley, pues lógicamente lo hacemos valer, pero si no tenemos derecho, ¿por qué tenemos nosotros que colocar todo este tipo de obstáculos? Que la verdad es que lo que dan es un espectáculo muy feo, muy grotesco para la comunidad. ¿Se siente cómodo? ¿Está cómodo ahí donde está sentado nuevamente? Yo, no, yo la verdad es que siempre he trabajado de donde esté. Yo recuerdo cuando estaba en Barranquilla, mi esposa me decía que yo andé teniendo a la oficina y yo le decía aquí en el carro, a donde yo me paro, andé en una esquina. Yo soluciono el problema donde esté. Y la verdad es que pues uno acá pues viene y protocoliza una cantidad de situaciones que se presentan, pero usted sabe que muchas veces las decisiones uno las toma es en los viajes, lo toma de acuerdo en los territorios. No, en el terreno. Sí, en el teléfono, en el computador. En el computador, o en el terreno que se toman las decisiones. Pues uno acá viene y la protocoliza, pero las grandes decisiones se toman en el terreno y junto con la gente. Entonces, no, nosotros vamos a seguir trabajando. Esto es una gobernación de puertas abiertas. Esta es la casa de todos los chocuanos. Yo quiero que le cambiemos ese nombre y que Palacio de la Confianza, entonces coloquemos la casa de todos los chocuanos. Y ya le están colocando unos remoquetes, por ahí escuché que le decían que la casa de la regalía, después le decían que la casa de la desconfianza. Pero yo creo que aquí tenemos que sacar lo positivo y colocarle la casa de los chocuanos. A ver, gobernador, ¿durmió hoy en la noche? La verdad, te puedo decir que me quedé un poquito despierto hasta tarde. ¿No se llamaba? No, no tanto llamaba, analizando el documento que nos enviaron. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Esta gente siempre dejan como la cosita ahí. Pero también se salen, porque saben que prevaricaron. Ellos son conscientes que están prevaricando. Desafortunadamente, la otra fue como que no es consciente de eso. Y ella, sobre ella es la que a lo mejor si hay algún tipo de denuncia, como me dijeron que ya lo había, sobre ella es que va a llegar a las investigaciones. A ver, ¿sus abogados han recomendado sobre ese particular, sobre la posibilidad de prevaricato por parte de la autoridad del orden nacional y lo que pudo haber pasado acá en lo regional? ¿Algún tipo de acción de su parte? ¿Usted cree que no? No, nosotros no venimos aquí con ese propósito de ojo con diente con diente. Pues no vamos a colocar la otra mejilla así tampoco, pues vamos a colocar acá para que nos bofeteen. Pero no es nuestra intención venir aquí como en esa situación que se presenta, que cada vez que hay cambio de gobierno viene el uno con el dedo inquisidor a decir que es que el otro se robó, que el otro se lo estaba robando. No, nosotros no venimos con esa mentalidad. Venimos con la mentalidad de trabajar. Pues si hay alguna anomalía, ya las pondremos en conocimiento desde que sea necesario, pero no es nuestro propósito venir pues como con esa situación de venir de ojo por ojo y diente con diente. No lo quiero presionar, pero tengo que aprovechar este papayazo de tenerlo aquí distensionado, hablando de todo, para preguntarle ¿cuándo conoceríamos primeras novedades? No, muy pronto. Muy pronto. Yo soy una persona de decisión. No me vaya a coger por fuera en el puente. Muy pronto. Yo soy una persona de decisión. Yo no soy de las personas que desafortunadamente se demoran. Yo inclusive muchas veces actúo como muy rápido y ahí es que mi esposa me coloca como el freno. El pueblo a tierra. El pueblo a tierra. Como mirar esto y todo así. Entonces no, muy pronto. Lo único que vamos a tomar decisiones y eso no, eso a nosotros no nos tiembla la mano para hacer lo que tengamos que hacer con respecto a nuestro caso administrativo. Insisto, ¿va a trabajar este remate de esta carrera del Anto Aliento con amigos cercanos? Mire, yo, si tú miras la composición de los dos gabinetes que nos hemos armado, hay personas que ni siquiera yo conocía. Ni siquiera conocía. Solamente buscamos que darle como participación a las regiones del departamento. Por eso aquí había alguien del Carmen de Atrato, dando la oportunidad al Carmen de Atrato que nunca. Casi nunca le dan la oportunidad. Nunca, nunca. La verdad es que, y entonces decimos que nosotros, que allá es que nos discrimina, ¿no? ¿A San José tampoco le da mucha oportunidad? ¿A San José del Palmar? ¿Estás haciendo la oportunidad? No, al Norte no se le da, al Churper no se le da oportunidad. Vamos a ver qué hacemos. Lo mismo a la Costa Pacífica. El mismo, el mismo Darien. Yo creo que nosotros venimos a ocupar secretarías de despacho más o menos desde el gobierno del doctor Efraín hacia acá. Sí, de antes, bueno, sí. No, no, creo que el doctor Gilberto tuvo gente un guía. ¿Un guía? Sí, sí, claro. Bueno, no, no, no conozco bien, pero bueno, este gabinete... Y tú estás encargado de la gobernación. Bueno, qué bien, por los paisanos. Pero esta administración lo que ha tratado es de dar esa oportunidad, independientemente que la persona sea amigo o no amigo de Ariel. Bueno, a ver, los gobernantes, y es su caso, el ejemplo más reciente, el de Presidente Petro, buscó en la crisis, se rodeó de la gente que ya conocía, cercana. Ustedes, no sé, yo creo que para algunos momentos uno requiere rodearse de... Sí, claro, no, hay puestos, hay cargos que son muy neurálgicos, porque lógicamente que son personas que están al lado de uno, pues uno espera tener a esas personas que sean amigos de uno y sobre todo que le guarden a uno, usted, la fidelidad, ¿me entiende? Porque qué tal que uno tenga un enemigo, por eso, si tú miras, generalmente los gobiernos nombran gente de sus partidos, y eso no es aquí solamente en el departamento del Chocó, en Colombia, es en todo el mundo. Entonces, de eso se trata. Entonces, lo que tiene que ver con los funcionarios más cercanos, pues lógicamente vamos a tener personas que sean amigos nuestros, pero vuelvo y repito, nosotros aquí tenemos gente que las vine a conocer cuando las posesionó, cuando trajeron las hojas de vida. ¿Espera, me decía algo? Estaba preguntando, ¿cómo era el proceso de firma en banco? Ah, sí, lo de banco, el gobernador registra firma en banco, ¿sí? Sí, claro, nosotros registramos, claro, aunque ya todas las operaciones se hacen a través de los portales, pues lógicamente hay que registrar la firma en el banco, eso generalmente el tesorero, este es el turno, trae todos los documentos con una funcionalidad del banco y nosotros aquí hacemos registro de firma. A propósito de eso, ¿ya verificó, su computadora no la ha sacado, ya verificó que puede hacer a lo CAI y el correo y todas esas cosas? No, pues yo espero, vuelvo y repito, yo espero que nosotros podamos seguir, que sea, que no no sigamos, porque además es como tocó abrir la puerta allá, que no tocará, yo soy una persona como muy, como decirte, como yo no me las hago, no me las imagino, entonces yo la verdad es que espero que todo esté dentro de la normalidad. Tal vez hay un dicho que dice, aunque no, todas las veces aplica, todo pica, lo ladrón juega con su condición y la verdad es que yo no tengo esa condición. Bueno, muy bien. Gobernador, finalmente, ¿quiere dejarle un mensaje a la gente que hasta ahora está pendiente, que está hoy en la incertidumbre, porque hay que decir que hay gente, sí, hay gente que tiene la incertidumbre de todo lo que ha pasado, usted tiene la certeza de lo que está haciendo, pero hay gente que pueda tener la incertidumbre, ¿cuál es el mensaje para ello? Primero, que me vengan y me toquen, a ver si es verdad que estoy aquí, sí, vengan y me toquen. Segundo, que dejen de que a futuro tendría alguna consecuencia por usurpación de funcione. Usted sabe que eso está contablogado, sí, en el código penal y tienen sus penas, para que no den cárcel, pero sí dan inhabilidad y alguna circunstancia. Y de acuerdo al acto que ella firme, pues así mismo son sus consecuencias, porque ese acto, si en un momento dado es un acto que compromete recursos, imagínese que estaríamos ahí haciendo tal vez un peculado o todo ese tipo de situaciones. Yo le llamaría tal vez, le daría un consejo a ella y lo mismo a que a ese funcionario que por ahí anda diciendo que hasta que no nos notifiquen, la verdad es que es como que es nuevo en esto, de la administración pública. ¿Me está hablando de quién, del secretario del interior? Del secretario del interior, él como que es nuevo, no sé, como que tiene mucho ímpetu sobre todo con el tema del gobierno actual, no sé cómo estará, porque mira todas las dificultades que yo he tenido para poderme restablecer en mi puesto que el pueblo chocuano me eligió y que deje de ese tipo de situaciones, porque mira ahí hay una cantidad comunicado que dice que lo que está sucediendo, él sabe, si él tiene conocimiento, ¿cierto? Si él tiene conocimiento del código en dictativo, tiene que decir, mire que es claro, dice de acuerdo al artículo 91 y le citan la ley, lo que pasa es que ellos dicen podrá hacer uso. Entonces ya eso me la tiran en la pelotica, si yo hago y no hago, pero ya yo tengo la comisión clara, nosotros tenemos la comisión clara. Ya está bien hecho. Que ya, si me entiendes, lo que, vuelvo y repito, debido a nuestra comisión nosotros hubiéramos peleado que nos hubieran entregado formalmente como dos personas civilizadas, pero yo no sé qué echa a tierra, se apegan a un poder que no se lo han ganado. Ahora si el presidente Petro ganó en Colombia y ganó que en el Chocó fue el presidente Petro, si me entiendo, y si él quiere irse con el presidente, pues que se vaya para Bogotá y que allá, bueno, listo, pero ellos no se han ganado la gobernación del departamento del Chocó y la norma y la ley colombiana es clara y dice, a nosotros funcionarios de elección popular nos pueden sacar por dos circunstancias, a través de una orden judicial como pasó el caso mío, una sentencia ejecutoriada. Yo tengo la presunción de inocencia, como efectivamente lo voy a mostrar dentro de mi proceso, yo tengo la presunción de inocencia, se presentó tal vez una situación atípica en ese contacto, pero ahí no se perdió, un guante no se perdió, una máscara no se perdió, ahí no se perdió absolutamente nada, porque si se hubiera perdido alguna cosa, inmediatamente me hubiera metido, era peculado por apropiación o peculado en favor de terceros. Me colocaron un delito que es carcelable y por eso yo estuve con la denunción domiciliaria, que fue contrato sin el lleno de requisitos legales, hizo falta o no hizo falta. Lo que ellos argumentan es que hay dos cotizaciones que son falsas y que las personas que hicieron el procedimiento dicen, nosotros las pedimos después que el contrato estaba firmado. Imagínense si nosotros salimos como gobernadores a darnos de cuenta, todos y cada uno de las personas que presentan propuestas, teníamos que tener un organismo investigativo. Pues uno allá los funcionarios hacen su requerimiento y hacen todo ese tipo de situaciones y le traen uno a la contratación, uno a la rehoja, la mira y lógicamente firma. Gracias a Dios, yo tengo mi conciencia limpia ante Dios, ante el pueblo chocuano, ante Colombia, que ahí no se ha perdido un peso. Ahí nadie se lo ha robado, o si no ya me hubiera metido, peculado por apropiación. Mire, yo tengo que comentarle a la comunidad chocuana, en ese contrato los elementos que se compraron en ese entonces y que se necesitaban urgentemente, porque es que nosotros no estamos en Bogotá, ni estamos en Medellín, nosotros estamos en el Chocó, ya con vías cerradas y con algunas circunstancias. Y esos elementos se compraron a precios menores que compró la misma fiscalía como se lo demostró el abogado mío. Y entonces como ya los elementos los habíamos comprado a menor precio, me quería meter en la lavada activo. O sea, a mí había que joderme como hubiera lugar. ¿Por cualquier lado? Por cualquier lado. Y primero me suspendieron por un contrato que nunca se ejecutó, argumentando que yo tenía que conseguir los recursos antes de firmar ese contrato para el hospital y para los elementos de bioseguridad. Ese fue el argumento que sacó la Procuraduría para suspenderme la primera vez. Que en vez de haber firmado ese contrato del PIB, tenía que haber comprado los elementos de bioseguridad y tenía que haberle dado los recursos para pagarle en ese entonces que estaba en el paro del hospital. Y después la fiscalía me saca aquí porque los compré. Entonces, no sé, la verdad es que no quiero manifestar lo que sí nos tocó que hacer. De acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sabiendo que nos... O sea, me siento como discriminado. Claro. Y no me siento discriminado como gobernador, no me siento discriminado como Ariel, me siento discriminado como negro, como chocuano. Porque es que si tú te vas a Bogotá y coges cualquier taxis y tú me dices quién sos, lo primero que te dice el taxista o la persona que te acompaña, qué pena que en el chocuano lo roban todos. O sea, la percepción que tiene el gobierno en el interior con nosotros y a uno no lo ven como inocente, sino ya lo ven como culpable. Aquí nos toca diferente, aquí nos toca primero es demostrar mi inocencia, no el Estado demostrar nuestra culpabilidad. Desafortunadamente Colombia es eso. Yo estuve en una reunión, y no me canso de decirlo, donde Juan José José decía Colombia es una región de regiones y es tanto así que ya tenemos una percepción de acuerdo donde sea la región, donde sea la persona. Y él decía, mire, ¿qué piensa usted cuando le hablan de un paisa? Un antioqueño, usted es negociante, pujante, va para adelante, ¿cierto? Cuando le hablan de un chantandereano es berraco, ¿sí? Macho. Macho. Cuando le hablan de un rolo, un bogotano, bueno, sabrá usted. Y así sucesivamente, usted cuando le hablan de un chocuano, un negro chocuano, ¿qué dice? Ladrón. Y eso lo dijo Jairo Varela, yo no me canso de decir eso. Jairo Varela sacó un disco que dice, ¿cómo es? Blanco corriendo a treta. Negro corriendo, ¿qué? Ladrón. Tratero. Tratero. Y esa es la concesión, eso lo dijo Jairo Varela, ¿hace cuánto? Jairo, lo dice por la percepción que tiene el país de nosotros. Por eso es lo que yo te acabo de decir, porque es la percepción que tiene el país de nosotros. Mira, a mí yo tuve, yo tengo que decir que yo tuve una audiencia y alguien me dijo que si usted no comete este delito, cometí este otro. Pero tenía que haber cometido alguno. Pero tenía que haber cometido alguno. Entonces, no, aquí estamos, gracias a Dios. Yo confío en la justicia colombiana, por eso estamos aquí. Confío en el Estado Social de Derecho. Que le meten criquñuelitas a uno, le van a meter, así como hicieron con ese bendito auto que mandaron que averiguarlo, sabiendo que ya lo tenían claro como después le dijo el magistrado, que esa era una, eso era una interpretación de ellos, pero él nunca había mandado así eso. Eso es como ahora con el oficio que pasó, con este oficio, este señor está interpretando otra cosa. Y lo está dejando él que sigan prevaricando. Entonces, Jairo, pues muchas gracias por haber venido acá. Como siempre lo he manifestado, yo soy una persona de puertas abiertas, a los medios tienen todo el derecho de preguntarme lo que quieran. Aquí no hay temas vedados. ¿Por qué sí y por qué no? Porque para eso me metí a esto. Muchas gracias, guardado. A ustedes muy amables. Muchas gracias. Éxitos. No, muchas gracias, Jairo. Y muchas gracias y saludos. Y un abrazo a todos los chocuanos. Es Ariel Palacio Calderón en su regreso, en su retorno a sus actividades como gobernador del departamento del Chocó, ya ha dicho él, pues, que lo que se viene es un consejo de seguridad, de gobierno, perdón, para conocer en detalle la situación de las distintas carteras y tener ahí sí ya un balance más detallado de cómo está la gobernación del departamento del Chocó. Este ha sido un servicio especial de RTV Noticias desde la gobernación del Chocó al regreso del gobernador electo Ariel Palacio Calderón. Mil gracias.